Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Iván Troyano Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Irmo las paredes de tu laberinto Que hace de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, oh Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Oh, oh Que le enseñes a mi boca Oh, oh Tus lugares favoritos Mi favorito 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Oh, oh Hasta provocar tus gritos Oh, oh Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Magistro Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Quiero respirar tu cuello despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Mi favorito 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Oh, oh Hasta provocar tus gritos Oh, oh Y que olvides tu apellido Despacito No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!